el segundo año yo no tengo contacto no me voy a dormir no me voy a dormir en el mes de dos meses tengo varios contactos me llego a Holanda y me pongo a un año en Holanda y después de que alguien me quiere buscar un reto y me voy a ir a Italia y también me he gustado la experiencia y me llego a dos años y a un año pasado, me voy a un año en el curso Bueno, me parece algo así aquí. Aquí nosotros somos amateurs de bensbol. En todo el bensbol, nosotros no podemos ganar. En todo el bensbol, la experiencia que hemos tenido en Bensbol, es que en Bensbol, aunque no hay nada que hacer deporte en la serie. Mi bensbol está muy mal, porque en Itália, el bensbol está en el campo de la banda. En ese momento, no hay una chance de triplar. No hay más chance, no hay más chance, no hay más talento, no hay más de 100, 26 mil euros para la Copa Luna. Bueno, también pensaba así que en el Corsovo hay una temporada, hay una temporada que hay en el estadio de aquí, hay que bajar el aluminio con la corona de los fanáticos, ¿qué pasa? Fui día no sabía cómo bajar el palo y el balón está bajando en el Corsovo. Pero en el último año de la promoción, con los mongadores que están haciendo en el Corsovo, aquí en el mes, y el balón está bajando, con el final para ver si está teniendo un balón para el balón. Pero en el que vamos a ver, que el grupo también está metadado un gran Haddad, los fanáticos de Kim, y el banco se hizo lo bueno, así que en mi casa ayer, que si estuviera a la bola, lo que rafó lo que estaba haciendo aquí, como a mí, porque la persona que le conocía, pero en el final de la clave, en el final del barón se hacía. Ayer, no solo es lo que getanseño, pero no tienes que pasar de la clave, que no hay una plaza de esta maría, sin la esperanza de la violencia, cuando me metí una misa, batizadas a Roma. Yo me metí un millón para mí actualmente. Para mí, yo no tengo cuenta con esa ascensión. Para mí, yo no tengo cuenta con esa ascensión. Es de Santa María. Un mensaje que yo metí, que realmente me lloran. Si voy a ir a poner una cosa, no salíme de que te puse para la cosa que aboqué. Yo aquí voy a ir, para llegar a mí. Es de mi mensaje. ¡Suscríbete al canal!